Muy buenas noches Guatemala, antes de nuestro sorteo de lotomanía 540 de hoy, queremos entregar un gran premio gracias al tirito de la suerte, el único raspable en Guatemala con más oportunidades de ganar al instante con solo raspar. Muy buenas noches Fernando, que emoción ha llegado el momento de conocer la historia de este guatemalteco que raspó y ganó. Tenemos hoy en nuestro estudio al ganador de 25 mil quetzales, gracias al tirito de la suerte, ¿cómo te sientes? Emocionado, muy contento porque raspé el tirito de la suerte y tuve la oportunidad de ser ganador. ¿Y qué vas a hacer con esos 25 mil quetzales? Pues apoyar a mis padres, invertirlo en algo que sea beneficio para todos. Buenísimo, muchísimas felicidades de nuevo. Gracias. Muchas felicidades y es el momento de entregar este gran premio, ¡bravo! ¡Felicidades! ¡Uh, increíble! ¡Wow! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Increíble! Y te invitamos a que sigan participando, compren su tirito de la suerte, el único raspable con más oportunidades de ganar hasta 250 mil quetzales al instante con solo raspar. Así que no olviden, raspe y ganen con un tirito de la suerte. Y no se despeguen porque inicia el sorteo de lotomanía 540 de hoy. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué gran premio! Bienvenidos al sorteo de lotomanía 540. Gracias a Lotería de Guatemala, donde tú puedes convertirte en el próximo millonario. ¡Qué gran momento el que acabamos de vivir! Bienvenidos al sorteo número 90 de lotomanía 540 de Lotería de Guatemala. Hoy es el día en el que tú puedes cambiar tu vida y la de muchos chapines con lotomanía 540, la lotería de Guatemala en la que puedes confiar y ganar un millón de quetzales diario. Todos tenemos nuestro día de suerte. Hay muchos ganadores, así que pilas a jugar por un millón de quetzales y muchos premios más. A cada segundo tenemos un ganador en nuestros juegos, así que te invitamos que no dejes pasar esta gran oportunidad. Compra tus tickets en nuestros puntos de venta autorizados o en nuestra página web www.loteriadeguatemala.com.gt. Escoge 5 números de 40 y ve este sorteo todos los días. Tú puedes ser el próximo millonario. Con la Lotería de Guatemala no solo ganas superpremios, también ayudas a la implementación de proyectos sociales a beneficio de todos los guatemaltecos. A través de la Lotería de Guatemala y Asociación Siembra Bien. Cati, ¿qué compras cuenta para desarrollar más proyectos sociales? Así que a jugar, ganar y ayudar. En nuestro se nos acompaña la licenciada María Leandra Pasos Ramírez como representante del Ministerio de Gobernación para dar fe y legalidad de nuestro sorteo. Así que atentos, muy atentos entonces en casita porque en este momento empezamos a jugar. Les deseamos la mejor de la suerte. La tómbola empieza a revolver todas esas pelotitas. Yo estoy segura que ahí en casita han elegido todos esos números de la suerte que te pueden convertir en ganador o ganadora de un millón de quetzales. En este momento la tómbola nos indica la primer pelotita con el número... El 40. No bajes el esfuerzo y aumenta la meta para traer todo lo que deseas. Así que rápidamente ya tenemos a la segunda pelotita de la suerte. Muy atentos en casita porque vamos a descubrir si ya le estás atinando al segundo número de la suerte de tu ticket. Así que tenemos el número 31. Muchas felicidades si acertaste con este número y te recordamos que puedes elegir el número que tú gustes. Porque Lotería de Guatemala es la única lotería que te permite elegir tus propios números. Puedes elegir la fecha de tu aniversario, la fecha de tu cumpleaños, el número de hijos que tienes, el número que tú desees. Y en este momento tenemos ya a la vista la tercer pelotita con el número 30. No dejes que el miedo se te atravese en tu camino y siempre aprovecha todas las oportunidades. Y Lotomanía 540 te da la gran oportunidad de ganarte un millón de quetzales diario. Y rápidamente tenemos a la cuarta pelotita. Atentos en casa porque tenemos el número 8. Y estamos a tan solo una pelotita de conocer. La última pelotita que te puede convertir en millonario en ese ganador de la noche. La tómbola en ese momento nos indica la última pelotita. La tómbola se detiene y nos da ese número. Es el número que tú elegiste, tu número de la suerte. Y es el número 6. Repasamos rápidamente las pelotitas para que ustedes en casa puedan revisar muy bien esos tickets. La primera pelotita con el número 40. La segunda pelotita con el número 31. El 30. El 8. Y el número 6. Muchas felicidades a los ganadores. Recuerda que si acertaste los 5 números te ganaste el millón. Pero te cuento algo increíble. También puedes ganar acertando 4 y 3 pelotitas. Y sí, con dos aciertos puedes ganar un nuevo boleto gratis para participar en cualquier próximo sorteo. Y a todos los guatemaltecos los invitamos a seguir participando. Pueden comprar sus números en puntos de venta como aparece acá en pantalla. O de la comida de su casa, desde su móvil o computadora a través de nuestra página web www.loteriaguatemala.com.gt donde encontrarán además de este y muchos otros juegos divertidos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Lotería de Guatemala ya que a diario consentimos a nuestros jugadores con muchos premios y promociones. ¡Feliz noche! ¡Que tengan muy feliz fin de semana! ¡Gracias por acompañarnos en el sorteo de Lotomanía 540 de Lotería de Guatemala! ¡Te esperamos mañana para que puedas convertirte en el próximo millonario!